hola chicos cómo están espero que estén bien ya que en este vídeo les tengo una información importante información que tú deberías saber por si te quieres comprar un galaxy a 52 o un galaxy a 72 fíjate qué pasa estos teléfonos yo lo compré sólo para hacerle los vídeos aquí en el canal y por lo regular yo la mayoría de teléfonos cuando no hago un sorteo lo que hago es que los revendo y he vendido un montón de teléfonos a precios súper barato y yo creo que me parece injusto que yo lo venda a usuarios que no son de la comunidad que no son de este canal porque los precios que yo doy son muy buenos y aparte de esto son terminales que yo por lo regular lo uso una semana dos semanas como mucho para hacer los vídeos para que se yo tener la experiencia y venir aquí y hacerle los vídeos a ustedes basado en el uso y basado en el rendimiento de ese dispositivo en este caso estamos delante de estas dos máquinas 30 el galaxy a 52 y el galaxy a 72 fíjate que yo hice este vídeo hace un tiempito atrás de hecho subí la comparativa aquí en el canal y subí esta comparativa en el canal para que ustedes vieran el rendimiento de estos teléfonos pero qué pasa que lo estoy vendiendo a un precio súper súper bueno lo primero que quiero ver es cómo está el mercado y luego de cómo está el mercado yo le voy a dar el precio a mi comunidad y quizá van a decir pero sortea lo bueno los sorteos vienen más adelante yo estoy ahora en business vamos a decir galaxy a 52 en amazon eeuu a ver cuánto cuesta pues bueno no hay veo que no hay bueno aquí cuesta 509 dólares aquí cuesta 419 dólares aquí cuesta 500 dólares guau está caro realmente guau madre mía bien esto este es el valor aquí en amazon eeuu ustedes vieron que ronda los 500 y los 400 dólares otra tienda que yo compro ebay vamos a entrar a ebay y vamos a poner galaxy a 52 bueno aquí en ebay a ver a ver bueno en ebay cuesta 309 aquí cuesta 329 porque está en subasta vamos a darle comprar ya comprar ahora pues aquí 389 309 329 330 329 bueno aquí en ebay están a un mejor precio que en amazon por si yo estos se venden y tú me estás escribiendo pues yo voy a dejarte estos enlaces en la descripción de aquí del vídeo para que tú vayas y lo compres en caso de que tú por ejemplo si ya tú estás interesado en comprarte la 52 o el a 72 y yo lo vendí pues te voy a dejar este enlace para que puedas con el que se yo conseguirlo aquí en estas tiendas en línea si vives en latinoamérica y no tienes un amazon por ejemplo pues tú puedes crear un pio bob o un casillero en miami y desde ahí te lo mandan hasta tu país tienes que tomar en cuenta el tema del envío internacional y el tema del impuesto que eso va a depender de cada país es el a 52 ustedes vieron que ronda los 309 vamos a ver ahora en la 72 a ver a ver a 72 419 471 418 399 424 y estoy en comprar ya comprar ahora bueno precios que voy a dar yo estos dos teléfonos a mi comunidad pues fácil el a 52 lo voy a dar en 275 dólares ese es el precio de la de las 52 galaxy a 52 lo doy por 275 dólares es el color negro es el color negro es este que está aquí desbloqueado fue comprado directamente en samsung desbloqueado para usarlo con cualquier compañía que tenga gsm que tú le puedas meter un chip y a través de ese chip pues tú lo vas a activar con cualquier compañía 275 para el a 52 y 300 dólares para el a 72 mira que fácil lo puse 25 dólares más y mira este está casi en 200 dólares mira la diferencia ahí está mi comunidad y sorteos más adelante voy a hacer sorteo esto es para vender estos teléfonos que estos teléfonos están en perfectas condiciones están perfectos repito sólo lo usé un tiempo para hacer los vídeos para hacer las comparativas y no sé me parece que antes de yo vendérselo a otro usuario pues me parece que esta comunidad de aquí de youtube es muy grande mi comunidad y sería bueno que uno de ustedes se queden con estos teléfonos repito están en perfecto estado son estos dos que están aquí están trabajando a la perfección batería todo tengo su caja su accesorio todo lo que trae el teléfono pues yo lo tengo para si tú decides comprarlo y quieres ponerte en contacto conmigo pues fácil voy a dejarte mi cuenta de instagram ahí está saliendo ahora ese es mi correo de instagram voy a estar revisando todos los mensajes a veces se me hace un poco difícil porque son muchos mensajes que estoy recibiendo diario pues voy a estar ahora como solté este vídeo hoy en el día de hoy en esta semana voy a estar viendo mi instagram todos los días para ir respondiendo y ver cuál usuario quiero usuario serio chicos usuarios que realmente quieran quedarse con este teléfono a 52 275 dólares y a 72 275 dólares esta versión es de 6 gigas de ram y viene con un almacenamiento de 128 gigas de almacenamiento pero compradores serios compradores que quieran quedarse con este teléfono aparte de esto sólo hago envío a estados unidos no hago envío ni a europa ni hago envío a latinoamérica porque con el tema del cob y esto es ser un envío de persona a persona sale muy caro no no es negocio para mí el yo hacer un envío internacional porque sale muy caro y de hecho en mi página el presente este puntocom por eso yo he cerrado la tienda porque estoy esperando que todo se normalice porque yo voy a empezar a vender todos estos teléfonos a través de mi tienda en línea los pagos cómo hacemos para los pagos pues fácil tú me haces un pago por paypal te recibo un pago por paypal o ponte en contacto conmigo para ver cómo podemos nosotros y cómo podemos nosotros ponernos de acuerdo con este teléfono con esta vamos a decir con esta venta y quiero solamente por favor usuarios que realmente estén interesados en comprarse un teléfono como este si tú no lo necesitas o no está interesado pues puedes mandarle este vídeo a un usuario que esté interesado en comprarse este teléfono me parece justo me parece a mí que es bueno que mi comunidad sean los que se queden con este teléfono y no un desconocido que lo compre a gran precio que por lo regular eso es lo que yo hago por lo regular yo termino siempre vendiéndoselo a personas que ni conozco y esa persona se benefician de eso de que de comprar la mayoría de dispositivos que yo presento aquí en el canal de comprarlo y en un buen precio quédate con mi instagram quédate con mi twitter y todos los dispositivos que estuve aquí en el canal por lo regular yo lo que hago o que lo regalo o lo sorteo o lo que hago es que lo revendo y por lo regular lo revendo así con precios bueno con un precio que es asequible para muchos usuarios así que ya sabes este es el presente test si te gustó el vídeo dale like regálame una suscripción te lo voy a agradecer muchísimo así no te vas a perder otro vamos a decir no te vas a aprender a perder otra oportunidad de comprarte un teléfono como éste también voy a dejarte un enlace donde hice la donde hice una comparativa entre estos dos teléfonos para que tú veas cuál de los dos te conviene y también voy a dejarte el enlace de amazon el enlace de ebay para que lo compres a través de esos dos enlaces si lo compras a través de ahí también sabes que a mí me dan una pequeña comisión por esa venta sin afectar el valor final del producto es decir que a ti eso no te afecta en nada y de esa manera también apoyas a que este humilde servidor siga haciendo vídeo para ti y siga trayendo este tipo de oferta 275 para las 72 y 2 perdón 300 dólares para las 72 y 275 para la 52 muchas gracias y te veo en la próxima entrega bye bye